Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la lista de proyectos del canal. En esta sección usaremos conocimientos vistos en el curso de Arduino desde cero y haremos un ejemplo práctico con todo eso. En esta oportunidad vamos a armar un sistema de barrera que se activa gracias a un sensor ultrasonico el cual detecta la presencia de un vehículo adelante suyo. La barrera se levanta con un micro servo SG90, pero antes debemos confirmar pulsando un botón. Este segundo paso intermedio se debe a dos motivos. El primero es para confirmar que sea verdaderamente un vehículo por salir y no otro tipo de objeto que se interponga en el sensor. Y el segundo verificar que pueda efectivamente salir, o sea que haya cumplido con todos los trámites como por ejemplo haber pagado. Además, como es común en los estacionamientos en las ciudades, al levantarse la barrera activaremos una indicación visual y sonora. En este caso usaremos un LED rojo que podría ser una luz más potente utilizando un relé por ejemplo. La indicación sonora será un buzzer pasivo que programaremos para que aparezca una alarma. Como bonus track conectaremos una pantalla LCD para visualizar un contador de los vehículos que ya salieron por la barrera. Las conexiones. Todos los elementos usados en esta barrera tienen su propio video en el canal donde se profundiza sobre ellos. Así que en este video las conexiones las veremos rápidamente sin entrar en muchos detalles. Abajo les dejo los enlaces a estos videos en la descripción. Los elementos que vamos a utilizar son un sensor ultrasonico HC-SR04, un switch, una resistencia de 1 kOhm, un LED rojo, una resistencia de 190 Ohm, un buzzer pasivo, un módulo I2C, una pantalla LCD-1602A, algún arduino compatible y algo que asemeje a una barrera vehicular para las pruebas. Bueno, en esta parte vamos a ver las conexiones, muy por arriba porque ya está detallado en otros videos, como había dicho anteriormente, pero bueno, van a ver todas las conexiones y de esa manera orientarse un poquito. De todos modos dejo los esquemas eléctricos en la descripción para que los puedan bajar. Si no entienden algo pueden preguntar abajo en los comentarios. Ahí vemos el módulo I2C con la pantalla LCD conectado directamente por su parte trasera, que es diferente a la forma en que la hicimos en el video de la pantalla LCD. Pero en este caso ya la dejé fija atrás de la pantalla para probar. Otro tema que quería comentarles mientras vemos las conexiones, era que básicamente esto es una barrera de un estacionamiento, pero ustedes podrían modificar esto para hacer otras cosas. Tienen que ir probando y darse cuenta que, por ejemplo, ya tienen un contador, así que podrían contar objetos que pasen por delante del sensor en una línea de montaje, en una cinta transportadora, y bueno, de esa manera modificarlo y usarlo para lo que ustedes necesiten. Como así también podrían hacer un detector de presencia para que se active una alarma en un pasillo, por ejemplo cuando pasa alguien. Ahora pasamos a ver el código del sketch utilizado en la barrera. Como dije antes, en esta sección no explicaré en detalle cómo configurar cada uno de los elementos, ya que tienen su propio video. Lo que sí haré será comentar la lógica elegida y cómo se lleva a la práctica. Primero, incluimos las librerías necesarias, para el servo y la pantalla LCD por I2C. Luego, declaramos unas variables para estos mismos elementos y otras para almacenar los números de pines a utilizar, sin olvidar las variables tiempo y distancia para el sensor ultrasonico. En el setup, declaramos los pines y su modo con la función PinMog, además de inicializar la barrera y la pantalla LCD. Nuestra sección Loop será muy simple, ya que utilizaremos una máquina de estados y solo dos funciones, calcular distancia y accionar barrera. La primera ya la vimos en el capítulo anterior del sensor ultrasonico, y básicamente nos devuelve la distancia hasta el objeto delante de él. La segunda, accionar barrera, primero la sube a 90 grados, y después, gracias a las funciones Tone y No Tone, genera unas frecuencias de 1024 y 400 Hz que intercaladas con delays, y junto al LED rojo, producen una indicación visual sonora de su levantamiento y salida de un vehículo. Todo esto se hace durante un determinado tiempo, pasado el cual la barrera baja y vuelve al estado cero de espera. Ahora vamos a volver al tema de la máquina de estados, y voy a explicarlo un poco para los que no saben nada cómo funciona. La idea es que podamos controlar qué parte del código se ejecuta y en qué momento. Para ello, vamos a definir diferentes estados y cuáles serán las condiciones para pasar al próximo. Por lo tanto, en el Loop, solo habrá una estructura Switch Case que ejecutará código diferente dependiendo del estado. Siempre hay que recordar que antes que termine el case, tenemos que pasar al siguiente estado. En nuestro caso, tendremos que cambiar el valor de la variable estado entre menos uno, cero, uno y dos. Ahora vamos a ver los diferentes estados, sus acciones y cómo pasan al siguiente. Presentación, estado menos uno. Básicamente, es una presentación del sistema de barrera y muestra un mensaje de bienvenida en la pantalla LCD. Después de los delays, pasa directamente al estado de espera, cero. Le puse menos uno porque la hice después de haber hecho los otros tres estados. Entonces, para no cambiar todo el código, le puse menos uno, que también es un valor válido porque es un entero. Espera, estado cero. Medimos la distancia y esperamos a que sea menor a cinco centímetros. Mientras tanto, mostramos el contador de vehículos que ya salieron. Cuando distancia es menor a cinco centímetros, significa que tenemos un vehículo delante de la barrera. En ese momento, pasamos al siguiente estado. Vehículo en la barrera, estado uno. Volvemos a medir la distancia para confirmar que el vehículo siga delante de la barrera. Si es así, esperamos a que se presione BTN barrera y ahí es cuando pasamos al siguiente estado de barrera accionada. Si no sigue adelante de la barrera el vehículo, volvemos al estado de espera. Si prestamos atención, vemos que para pasar al estado de barrera accionada, debemos cumplir dos condiciones. BTN barrera presionado y que distancia sea menor a cinco centímetros. Barrera accionada, estado dos. Actualizamos la información en la LSD y llamamos a la función accionar barrera. Luego de su ejecución, solo tenemos que contar el vehículo que salió, limpiamos la LSD y pasamos al estado de espera nuevamente. Todo el código de este sketch se los dejo en la descripción. Está casi todo comentado línea por línea para que se entienda mejor. Igualmente, pueden dejar sus dudas o sugerencias en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido y que los haya entretenido. Si es así, pueden darle like y además los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así se enteran cuando subo nuevos videos. Que si bien es una o dos veces por semana, no tengo todavía una fecha y horarios fijos. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias por ver el video.